Soy La que te mima por las noches Soy La que te respasa tu coche Soy Tu amiga un pienso en un derroche Soy sola de su habitación Pero esa mujer Se ha metido en el busque Quisiera saber Si ella te será confiér Si te ha llamado Si te ha besado Si te ha tocado Como tu alón Si te ha dormido En su oído Si te ha sentido Bien, te conectamos bien Yo Sería la madre de tus hijos Yo Te daba todo mi cariño Yo Fui tu mejor o fui conmigo Tenía Mejor Si te daba todo mi cariño Si te ha metido en el busque Esta mujer ¡Ve ¿Y qué hace ver? Si ella te será confiér ¿Sí? Si te ha llamado Si te ha besado Si te ha besado Si te ha tocado Como lo hago Siempre ha dormido, es un olvido Siempre ha sentido bien con esta mujer Pero cuando le hagas el amor Sé que en tu cabeza estoy yo Siempre buscas claridad Porque tampoco hice amar No te has llamado, no te has besado Y te has tocado como un lado No te has dormido, es un olvido Y te has sentido bien No te has llamado, no te has besado Y te has tocado como un lado No te has dormido, es un olvido Y te has sentido bien con esta mujer No te has dormido, es un olvido Muchas gracias